fluye la sangre india por las arterias de río de un corazón en guerra por un aguijón herido la lucha se hace larga pesa y agobia el castigo más la patria y nuestras islas bien merecen sacrificios la muerte pasa muy cerca como un fantasma impreciso la sangre en mis venas de tener a veces su ritmo de aguarete valiente has caído abatido lejos muy lejos de casa con hambre de gloria frío y y y y y y y y y un pacto sellado con sangre tierra bendito habrá una cruz plantada con olor a espinillo madre estarás llorando pues desde aquí lo he oído mis manos tienen un arma pero prefieren tu alivio igual al cara o te lloro de fondo se oyen vestigios de un infierno sin banderas solo muerte dolor y frío y aguarete valiente has caído abatido lejos muy lejos de casa con hambre de gloria frío